Música Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Fue el desaparecer, desaparecer Música Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor, amor, amor de ayer